Hola a todos soy Tlatolopus, hablaré hoy sobre el Herrerasaurus, Herrerasaurus es la única especie conocida del género extinto Herrerasaurus ischigualastensis de dinosaurio Teropodosaurus quio herrerasaurido, que vivió en el carniense, en el periodo triásico superior, hace aproximadamente 231,4 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica, específicamente Argentina, sus restos fueron hallados en el valle de la luna, Herrerasaurus fue descrito por Osvaldo Alfredo Reig en 1963, Herrerasaurus ischigualastensis significa lagarto de Herrera de ischigualastó, en honor al ganadero que lo descubrió en 1958, durante mucho tiempo, la clasificación de este dinosaurio no fue muy clara, ya que se tenían pocos restos, se llegó a asignar como un Sauropodomorpo basal, un Saurischio basal o incluso a un no dinosaurio, sin embargo, se descubrió después, un esqueleto completo, así que se pudo clasificar Herrerasaurus como un Terópodo basal, medía 5 metros de largo, 1,8 metros de alto, pesaba 300 kilogramos, y era carnívoro, Ischisaurus y Frengellisaurus, son sinónimos de Herrerasaurus, le tocó vivir con Eoraptor, Pisanosaurus, Aetosaurus, Saurosuchus, Rhincosaurus y probablemente con otros Sauropodomorpos, esto fue todo, denle like, suscríbanse y comenten, adiós.